No me importa lo que diga Mel, Gordi, para mí vos tenés que venir a mi cama, ¿sabés? Sí, Tefi, 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 está un poco débil para agarrar el lugar. Es ubicado, ¿qué sos? Tenés que hablar acá, habla acá. Ves este objeto, ahí, ahí está, dale. Hola. ¿Terremoto del puré lo querés con queso? Acordate que te tapona el queso, nene. No, con nuez moscada lo quiero. No, no, ahí, ahora, ahora. Con nuez moscada lo quiero. Muy bien. Te grita el colon la nuez moscada. Yo lo quiero con nuez moscada, el puré lo... Pero no me... Satura si gritás no hace mal. ¿Conoces al noviecito de tu hija? Ah, sí, el tenista. No, no, es una mantequita. Acá el único que tiene aguante soy yo. Ah, sí, ¿cuánto rango? Acá, flaco. ¿Qué andás con los dos vos? No, no. ¿Hace falta que hablemos esto por acá? Sí. Hace falta, ¿cómo es el asunto? Su nieta es una rapidita. Primero estaba con Tiago, lo dejó por Simon. Después estuvo con Simon y lo dejó por Tiago. Es una loca. ¿Pero qué? ¿Vos hiciste eso? ¿Qué es esas cosas? No, no, no. Sí, no. No, 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 no. ¿Podemos cortarla con este tol show, por favor? Escúchame, tractorcito. ¿Alguno de estos dos te hizo sufrir? No, yo no, no. No, no, no. No sé, Tiago, ¿no? ¿Qué botón? Bueno, pero ¿con quién volvió? Conmigo volvió. ¡No, soltame! Hola. Ay, me... Decime, abuela, te dije. Vos y yo tenemos que hablar. Vos y yo tenemos que hablar.